Honey, in the morning, me espera calling, llámame pa' boy Honey, in the morning, me espera calling, llámame pa' boy Aguantarme las ganas, está difícil Y más cuando tú me las pones easy Uh-uh-uh Call me up, que vamos a ser tú y yo baby girl Me gusta cuando te pones explícit Mojito sin meternos en la pici Uh-uh-uh Call me up, que yo te busco, my baby girl Honey, in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, tú sigues calling, pero vamos a vernos, baby Honey, in the morning, tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, in the morning, tú sigues calling, pero vamos a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome, pero ninguno de todos esos sos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ah, ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compasen Y se enteran fuck that, chingamos y playback Yo tinteo el Maybach y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that Ey, tú relax, yo trabajo laid back El driver está bajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le pesas, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby Te mi camita, mi combi favorita Ya es de madrugada y tú dormida sin ropita Honey, 8 in the morning Tú tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues callin', pues vamos a vernos, baby Honey, 8 in the morning Y tú estás callin', yo acabo de verte, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues callin', pues vamos a vernos, baby No, no, baby Honey, 8 in the morning Y tú sigues callin', yo mami, papá, boy Honey, 8 in the morning Y tú sigues callin', yo mami, papá, boy